NIGROMANTE SIN LIMITES 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 NIGROMANTE NIGROMANTE SIN LIMITES 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 Estos bastardos Todos son rangos de jefe No seas descuidado Creo que tú fuiste el que fue descuidado, Hyunin Este sombrero no me queda Así que realmente no quiero usarlo El hecho de que esté usando este ridículo sombrero Significa que tú vas a morir Los esquivó todos Sí Cuando luchas contra un mago Es un procedimiento estándar luchar contra él en corta distancia Una os Pero solo aplica si tu oponente es un mago normal Oh Como solo he visto rivales débiles hasta ahora Ver esos tipos me va a servir la sangre de emoción Solo necesito hacerlo bien La habilidad Alas de gracia ha sido activada Toda la velocidad de movimiento ha aumentado en un 50% Progreso actual de la pila de habilidades 5 de 7 Estás pisando una sombra Estás pisando una sombra La habilidad paso de sombra clandestina C+, ha sido activada La fuerza se ha incrementado temporalmente por 3 La habilidad Juego de lucha caótico C+, ha sido activada La velocidad de ataque por espada ha sido incrementada un 10% Progreso actual de la pila de habilidades 5 de 10 La habilidad iluminación espada aquí ha sido activada Justo donde está la cabeza Le cortó la cabeza Bomba de iluminación Muy fachero el diseño de este pibe Ah, le cortaron la cabeza horrible Ya no puedes revivir al monarca así, ¿no? Oh, se van corriendo Oh, ¿están escapando? Como destruimos la cabeza del monarca No tendremos que preocuparnos de que resucite Vamos a terminar esto rápidamente ¿Vale? ¿Se van huyendo? Ufff ¿Qué fue ese sonido? Ah, me jodas ¿Aún así resucitó? ¿Ah? Ah, no ¿Qué? Se están arrodillando ¿Ah? ¿Un caballo? Ok La estatua que estaba en la entrada Ufff No ¿Qué? Chú Él va a entregarle la cabeza al monarca, ¿no? No Ya es demasiado tarde Ya que estamos corriendo Ufff Uh Uhhh Uff Ya está Llego ¡Llego! ¡Muy bien! ¿Eh? ¡No! ¡Se voló la cabeza! ¡Necesitamos detenerlo! ¿Se cortó la cabeza para darle al monarca? No, está cagado ¡Se han cumplido las condiciones! ¡Resucitó! ¡El monarca oscuro está resucitando! ¡Oh no! ¡Objetivo especial! ¡Por favor! ¡Derrota al monarca oscuro! ¡Objetivo especial! ¡Por favor! ¡Derrota al monarca de la oscuridad! ¡Debido a la invulnerabilidad, todos los ataques son negados! ¡Los retadores, cuyas estadísticas sean superiores a las del monarca, podrán infligirle daño! ¿Una autoridad? Nunca había visto un monstruo que usara autoridades ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué sucede con esta maldita habilidad? Si es imposible hacerle daño, entonces no podemos hacer nada ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Oh, le dio Maldición Ya que no podemos acabar con esto Las cosas se están volviendo molestas ¿Se cura? Espera Tal vez ¿Estás bien, Sun Jun-si? Creo que tenemos que encontrar una manera para atacar al monarca Pero primero deberemos encargarnos de esos caballeros Quiero pedirles un favor ¿Pueden retener un poco al monarca? No podemos hacerle daño No sería más eficiente ¿Deshacernos de los caballeros primero? Tengo una idea Hay una forma para derrotar al monarca Uy, a mí oscara Muy bien Confiamos en ti Será muy difícil para nosotros retenerlo un tiempo Así que no tardes mucho Vamos, Sun-si-ok Sí, Hyun-in Muy bien Ahora Necesito que jueguen conmigo un momento Vale Uh, amigo Qué buen panel este Me hace recordar un poco a solo leveling Por las estatuas del primer capítulo Artillo Thor Bomba relámpago Debido a la invulnerabilidad Todos los ataques son negados Como se esperaba Eso no funcionó La autoridad Dignidad del monarca Ha sido activada Al presentar honores Ante el monarca Se restringen todos los movimientos Oh, lo mandó a arrodillarse La habilidad Resistencia al maná Ha sido activada Se ha retirado temporalmente el sello de tu cuerpo Uy, lo salvó a las justas Ay, no Le cayó a él ¡Hyun-in! ¿Estás bien, Hyun-in? ¡Hyun-in! ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡Ssss! ¡Chah! ¡Chsss! ¡Pfff! ¡Uh! Me disculpo por la demora ¡Hanson Junsi! ¡Hyun-in! ¡Chsss! ¡Chsss! ¡Absorber! Has usado todas las almas que has absorbido Y tus estadísticas han aumentado permanentemente ¡Chsss! ¡Fuerza! Ha aumentado por cuatro Agilidad Ha aumentado por tres Resistencia Ha aumentado por tres Poder mágico Ha aumentado por seis Durabilidad Ha aumentado por cuatro Se liberará la energía acumulada por la habilidad Escudo de contador mágico Ah, ¿verdad? Que este escudo absorbía el daño Y lo devolvía, ¿no? Creo que hacía eso el escudo No me acuerdo La autoridad Maestro de la espada de Ki Ha sido activada La habilidad Espada relámpago de Ki Ha sido activada ¡Vamos! ¡Uh! ¡Le dio! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡La autoridad! Dignidad del monarca Ha sido activada Al presentar honores ante el monarca Se restringen todos los movimientos ¡Uh! Vale, otra vez Lo mandó a arrodillar ¡Tch! La habilidad Avance contundente De menos Ha sido activada La habilidad Resistencia al maná Ha sido activada ¡Tch! ¡Te has liberado De todas las restricciones! El dominio de la habilidad Avance contundente Ha alcanzado el 100% La habilidad Avance contundente Ha aumentado su rango A rango C El dominio de la habilidad Recuperación de maná Ha alcanzado el 100% La habilidad Recuperación de maná Ha aumentado su rango A rango C El dominio de la habilidad Resistencia al maná De menos Ha alcanzado el 100% La habilidad Resistencia al maná Ha aumentado su rango A rango C Esta es una situación muy peligrosa Entonces, ¿por qué me estoy divirtiendo? Esta es La sensación de una victoria Se lo ve re feliz, ¿verdad? ¿Será el fuego ardiente y fundamental del deseo para que me haga más fuerte? ¡Hyunin! ¡Este retador Hansun Jung es un monstruo! Me siento extraño ¿Quién diría que estaría viendo a alguien desde su espalda? Pero debemos felicitarlo Por convertirse en el nuevo primer clasificado Se ha completado la recarga La habilidad Escudo Contador Mágico Ha alcanzado el límite de daño absorbido Si disminuyo el radio del escudo Y concentro la energía Su fuerza aumentará exponencialmente Se liberará la energía acumulada Por la habilidad Escudo de Contador Mágico Me voló un brazo La habilidad Gracia del Viento ha sido activada Todos tus movimientos han aumentado en un 70% Progreso de la columna de habilidades actual 7 de 7 Debido a que la columna de habilidades ha alcanzado su límite Se aplicará un tiempo de espera de un día La habilidad Juego Caótico de la Espada C+, ha sido activada La velocidad de todos los ataques con espada aumentarán en un 10% Progreso de la columna de habilidades actual 10 de 10 ¿Han? Lindo Has derrotado al monarca de la oscuridad ¿Quién diría que tendría como contratado A un retador con semejante tasa de crecimiento? Ojo a la mina, la monarca de hierro, ¿no? El retador estándar que sube a la torre Se prepara meticulosamente para evitar cualquier riesgo Y después de usar una gran cantidad de tiempo Logran completar un piso Pero Han Sun Yun Es una persona muy valiosa y rara en otras dimensiones Hasta el punto en que es la encarnación del deseo de crecer El problema es Que a medida que pasa el tiempo Los demás administradores Se van a interesar en Han Sun Yun Tengo que acercarme a él antes de que otro administrador lo haga Y así lograr mi mayor deseo Has derrotado al monarca de la oscuridad Felicidades Has completado el piso 10 de la torre de los desafíos Una opción que aumenta el dominio de la habilidad Ve más Has sido enviada a tu inventario como recompensa Has obtenido 60.000 puntos como recompensa Has obtenido 1.000 pH como recompensa Has obtenido una recompensa adicional de 1.000 pH El redador Han Sun Yun Es el que más ha contribuido con la misión especial Has obtenido 10.000 pH como recompensa por completar la misión especial Has obtenido 1.500 pH como recompensa por completar la misión especial Las recompensas adicionales son increíbles Ya que este desafío fue muy difícil ¿Cómo? Tenía una habilidad que podía usar en ese momento Pero creo que tuve suerte Hoy me ha sorprendido mucho Hablemos luego de que te envíe una solicitud de amistad Pero también tenemos que curar nuestras heridas El redador Kim Seon Hun Te envíe una solicitud de amistad El redador Ho Chun Seok Te envíe una solicitud de amistad Nos vemos luego Más de 1.000 retadores han completado el piso 10 La expansión del sistema va a comenzar La categoría viaje dimensional ha sido añadida en la tienda Ahora podrás viajar a otras dimensiones ¿Viaje dimensional? Creo que estás insinuando que viaja a lugares como Ares o Murin Pero eso sería un suicidio ¿Por qué debería tener esa habilidad tan estúpida? El administrador Dominio de observación Se ha extendido a la dimensión de la tierra Ahora podrás hablar con un administrador en la sala de espera El administrador Dominio de la interferencia Se ha extendido a la dimensión de la tierra Puedes ir al territorio del administrador Y hacer contratos adicionales Sin embargo Solo se puede hacer un contrato adicional Y será restringido después de que el contrato haya sido creado Puede anular el contrato adicional en cualquier momento Hmm Solo puedo hacer un contrato adicional Contrato formal Administrador Contrato adicional Ok Y lo puede cortar cuando le dé la gana ¿no? Pero si soy capaz de establecer un contrato en cualquier momento Entonces El administrador no se molestará ¿verdad? Bueno No puedo decirlo en este momento Así que primero Vamos a organizar todo lo que obtuve en el piso 10 Poción Poción comenta el dominio de la habilidad Ve más Es una poción que fue creada especialmente para mejorar las habilidades Después de consumirla El dominio de tu habilidad aumentará en un 20% Glug 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 Has consumido la poción que aumenta el dominio de la habilidad Ve más Por favor Elige la habilidad a la que quieres aumentar su dominio Gracia del viento Confirmado Dominio de la habilidad Gracia del viento A menos Ha aumentado un 20% Dominio de la habilidad Gracia del viento A menos Ha alcanzado el 100% La habilidad Gracia del viento Ha aumentado su rango Habilidad Gracia del viento A Dominio 0% Efecto Al decir el nombre de la habilidad La velocidad aumenta un 10% Esta habilidad se puede acumular hasta 7 veces Cuando se alcance el número máximo de acumulaciones Se consumirá 1% de tu poder mágico cada minuto El tiempo de espera ya no está Ahora Has absorbido el alma del monarca de la oscuridad Ojo Y tus estadísticas han aumentado permanentemente Tu fuerza ha aumentado por 5 Tu agilidad ha aumentado por 4 Tu resistencia ha aumentado por 4 Tu poder mágico ha aumentado por 7 Tu defensa ha aumentado por 5 Absorberás las habilidades del monarca de la oscuridad Has obtenido la habilidad Gestión de maná A menos Habilidad Gestión de maná A menos Dominio 0% Efecto Por lo que se refiere a la gestión de maná Has entrado en el reino del talento natural Por lo que se eliminará la mayoría de las restricciones relacionadas con la gestión del maná Sin embargo El dominio de las habilidades solo aumenta con la realización independiente Y la frecuencia de uso no afecta al dominio Supongo que ahora soy un genio dotado con poderes mágicos Realmente no puedo creer esto con solo leerlo El administrador, monarca de sangre de hierro te ha invitado a su territorio El administrador, maestro de la espada de la grulla blanca te ha invitado a su territorio El administrador, monarca de sangre de hierro te ha invitado a su territorio El administrador, maestro de la espada de la grulla blanca Te ha invitado a su territorio ¿Qué? Al mismo tiempo Has aceptado la invitación Y has sido transportado al territorio del administrador Has entrado al mundo de sangre de hierro Vale, reencuentro Bueno, si vamos a reencontrarnos así Yo, yo contento Justo como pensé Sabía que vendrías Gracias a ti He ganado la apuesta Te voy a dar una recompensa Ah, bueno Me preguntaba por qué me estaban invitando al mismo tiempo Así que fue por una apuesta ¿No tienes frío? No Te puedo preguntar una cosa Obtuver habilidad gestión de maná ¿Sabes cómo usarla? Has obtenido una increíble habilidad Bien Antes de entrar en la cabaña Te diré algo sobre ella Tu nueva habilidad de gestión de maná Intenta hacer fluir todo el poder mágico dentro de tu cuerpo tanto como puedas Tu circuito de maná Ha sido intensamente afectado por la activación de la habilidad gestión de maná La habilidad circuito de maná D Ha sido amplificada por gestión de maná A menos Siento que mi destreza Ha mejorado increíblemente Tal vez Amigo Esto es Yo no me quejo Pero como que está raro ¿No? Bueno No Me mojé Que bendición No sabía Que te gustaba hacer ese tipo de cosas Es un malentendido ¿Por qué te ves tan incómodo? En fin Cuando puedas Intenta activar tus habilidades mágicas Una a una Con gestión de maná Gestión de maná A menos Aumento de habilidad Aumento de habilidad Aumento de habilidad A medida que aumenten tus conocimientos sobre la gestión de maná Cada una de tus habilidades mágicas subirá de nivel Pero ¿Por qué me llamaste? Sabías que el sistema se ha expandido cuando entraste al piso 11, ¿verdad? Sí Por eso puedo venir aquí sin la torre Esa no es la razón por la que el dominio de interferencia ha sido añadido El verdadero motivo es porque los administradores pueden ayudar a sus retadores ¿A qué te refieres? Me refiero a esto Ojo El administrador monarca de sangre de hierro Ha usado dominio de interferencia Y le ha otorgado al retador una autoridad Has recibido Una nueva autoridad La autoridad Espada de sangre de hierro A menos Se ha grabado en tu alma ¿Puedes otorgar autoridades de esta manera? Por supuesto que no Entonces Esto significa Que he hecho lo suficiente para que la torre actúe de esta manera La habilidad del contrato adicional se ha añadido Por lo que podría ser mejor para ella seleccionar a otro retador Entonces ¿Por qué me estás ayudando? Es porque puedo ver tu potencial ¿Mi potencial? Los administradores son recompensados por ayudar a sus retadores Pero no diría que ese es un buen motivo Solo están ayudando a sus retadores para así cumplir sus sueños ¿Sus sueños? El administrador Maestro de la espada de la grulla blanca Te ha invitado a su territorio El administrador Maestro de la espada de la grulla blanca Te ha invitado a su territorio El administrador Maestro de la espada de la grulla blanca Te ha invitado a su territorio Ya, parece que nuestra conversación se terminará por alguien tan impaciente Bueno, nos vemos luego Has aceptado la invitación y has sido transportado al territorio del administrador Has entrado al bosque Mmm, este lugar es perfecto para entrenar Tenía curiosidad por el método de entrenamiento que me iba a decir a la monarca de la sangre de hierro Justo a tiempo Gestión de maná El dominio de la habilidad, triple aceleración, A- Ha aumentado un 8% debido a la gestión de maná, A- La habilidad, aceleración instantánea, C- Ha subido de nivel por gestión de maná, A- La habilidad, aceleración instantánea, C- Ha aumentado su rango a rango B debido a gestión de maná, A- Ah, mira, muy bueno El dominio de la habilidad, escudo contador mágico, B Ha aumentado en un 7% debido a la gestión de maná, A- Bien, ahora voy a usar la espada de Ki ¿Eh? ¿Por qué la espada de Ki no se activa con la gestión de maná? Quería subir de nivel a triple aceleraciones con la espada de Ki No funciona, sin importar cuántas veces lo intente Esto es extraño ¿Es porque la espada de Ki es una autoridad? El administrador, maestro de la espada de la grulla blanca Está esperando tu visita Voy a dejar el aumento de habilidades para después Sí, sí, ya voy El administrador, maestro de la espada grulla blanca Dijo que sí mientras retenía el aire en sus mejillas A juzgar por el apodo que usa este administrador Supongo que es un anciano como Bison Hack Y la forma en la que habla es molesta ¿Eh? No, es otra mina Finalmente estás aquí Un placer conocerte Soy la administradora Maestro de la espada grulla blanca Amigo, es Emilia De Re Cero Otra waifu, pa Esperaba por mucho tiempo que apareciera un retador como tú Te cagaron No es un anciano Es una mujer ¿Hay algún problema? Um, es fascinante que vea un administrador Con el que me he comunicado a través de mensajes Entiendo Es agotador hablar de pie Así que siéntate aquí Está bien, perdóname Que refrescante Entiendo por qué te sientas aquí en lugar de una silla Se siente bien, ¿verdad? Te he estado observando Incluso vi tu combate contra Bison Hack en el piso 9 Así que seguís observando todos mis desafíos Pero ¿No es un desperdicio entregarle una autoridad A un retador que apenas conociste? No Tienes que considerar tu valor ¿Ah? Aunque el gran anciano Bison Hack No pudo alcanzar la espada relámpago de Ki Él fue una vez el hombre más fuerte en Moorin Y aunque perdió gran parte de su fuerza cuando entró en la torre Derrotar a un retador como él Es un gran logro No necesitas negarlo Ya que fui yo quien contrató a Bison Hack Y por eso le estoy diciendo ¿Ah? Espera Entonces Puede que me odie un poco No hay necesidad de bajar el ánimo Solo eres un contrincante fácil para ganar puntos He hecho muchos contratos con distintos retadores Pero nunca había invitado a ninguno aquí Excepto a ti Sé que ya te lo has imaginado Pero te lo diré claramente ¿Ojo? Por favor Haz un contrato adicional conmigo ¿Y qué puedo ganar si lo hago? Si aceptas Te haré el discípulo del administrador maestro de la espada grulla blanca ¿Y cuáles son los beneficios de convertirme en tu discípulo? Un administrador solo puede nombrar un discípulo en su vida Y ser llamado un discípulo de un administrador en la torre Esto significa que usted se ha hecho un contrato especial También Que los retadores que son discípulos Pueden comprar todas las autoridades de ese administrador ¿Ah? Así que el contrato de un discípulo es importante ¿Qué demonios? La monarca de sangre de hierro Ni siquiera me explicó todo esto A pesar de que soy su discípulo Tal vez tenía la cabeza hueca Dijeron que el contrato adicional Se puede cortar en cualquier momento ¿Por qué haces este contrato único en la vida Si es tan desventajoso para ti? Como mujer Te escogí para así poder cumplir mi mayor sueño También Es porque necesito la espada más afilada La mejor espada que no se dobla ni se rompe Y tú tienes el potencial para convertirte en la espada más afilada A Su mayor deseo Esa es la palabra que también usó el monarca de la sangre de hierro Tal vez se refieren a un simple deseo ¿Qué es ese mayor deseo? ¿Dejar la torre de las pruebas? Es un Deseo sincero Es un deseo que viene de los arrepentimientos pasados de un administrador Que provienen de sus recuerdos Al mismo tiempo El deseo sincero Es una autoridad otorgada por la torre a los administradores Ojo Este de acá tiene buen diseño Este de acá también Están muy buenos los diseños Amigo El pelota ya tiene dos albinas para él Al igual que la torre de las pruebas Es una prueba que solo se puede conceder a los retadores Con desafíos para administradores Cuando se hace realidad El retador obtiene una recompensa Si mi deseo sincero se hace realidad Seré capaz de cambiar el pasado ¿Ah? ¿Puedo cambiar el pasado? ¿Es posible algo tan imposible? Después de subir la torre ¿Sabes si mis palabras son ciertas o no? Es verdad Si es la torre Es posible ¿Puedo quizás preguntarle una cosa? Sí, por supuesto ¿Cuánto tengo que escalar Para hacer realidad tu deseo sincero? Sobre eso Habrá que subir al piso más alto De la torre de las pruebas Oh Se ha realizado el contrato ¿Has tomado una gran decisión? No te arrepentirás Al final Acepté su contrato Ja El piso más alto Sabía que el lugar Que debía al que llegar Para cumplir el deseo ferviente De un administrador Era la cima de la torre Ha sido reconocido Como el verdadero discípulo De la administradora Maestra de la espada Gruya Blanca Debido al beneficio Del discípulo La efectividad de la autoridad Y las habilidades De la dimensión Muin Aumentan en un 10% El actual retador Han Sun Jun Ha sido reconocido Como discípulo De dos administradores Debido al beneficio De ser un discípulo doble La agilidad Ha aumentado en tres No puedo dejar pasar Esta oportunidad Para hacerme más fuerte Al instante Además de eso También recibí Un regalo especial Ojo Pero tal vez No has oído nada más De esa chica Sobre la persona Que te busca No en realidad No Me pregunto Que estará pensando De esa chica Sangre de hierro Mi cabeza Parece que confía Plenamente en ti Por supuesto Yo también confío en ti Pero debo decirte esto Lo que estoy a punto De decir Lo que estoy a punto De decir Usará un vale De interrogación ¿Está bien? Por supuesto Ya que no tiene Ningún uso Los he estado guardando Al retador Hansun Jun Ha usado Todos los vales De preguntas ¿Eh? ¿Usó Todos mis vales De preguntas? ¿Qué tan importante es? En la dimensión Murin Hay un gran poder Llamado La alianza Murin Ok Y Bison Hak La persona que mataste En el noveno piso Ocupaba una posición Elevada Como el gran anciano De la alianza Murin Debido a eso Hay alguien Que te está buscando En la dimensión Murin No me digas Que alguien De la alianza Murin Me está buscando Y quiere matarme No En cambio La alianza Murin Está actualmente Desorganizada Debido a la batalla Por el puesto vacante Del gran anciano Entonces ¿Quién es el que Me quiere muerto? El dragón espada De la familia Nangun Tokio Shinjuku El dragón espada Del cielo azul Nangun Hyuk Él Es alguien Que se ha hecho Un nombre Entre los fanáticos De las artes marciales Que han vivido En la dimensión Murin Durante siglos Y es considerado Un genio Aunque la razón Inmediata Por la que te busca Es por venganza La verdadera razón Es simplemente Por curiosidad No sé cuándo será Uy Ya está peleando Contra gente En Tokio Pero si terminas Enfrentándote A Nangun Hyuk Necesitas prepararte Para poner tu vida En juego Has sido trasladado Al vestíbulo Del piso 11 Nangun Hyuk Así que para simplificar La información El asesino psicótico De Murin Me está buscando Ellos son los que invadieron Mi piso primero Que confuso Autoridad Alas de acero C más Han sido compradas Se han descontado 1500 SCP Piedra de retorno F más Ha sido comprada He descubierto Una nueva verdad Pero nada Ha cambiado realmente Antes de encontrar Antes de encontrarme Con ese Nangun Hyuk Necesito subir De nivel Como loco Has usado La piedra de retorno Y volverás a la tierra Para Nangun Hyuk No está en Tokio 1358 Li Hayon Llamadas perdidas 132 Li Hayon Mensaje sin leer 87 Por favor Ven a la asesación De cazadores Tan pronto Como veas esto Li Hayon ¿Qué? ¿Pasó algo? Autoridad Alas de acero C más Ha sido activada What the fuck ¿Estas son las alas? Asociación de cazadores Me alegro de que no sea Una movilización obligatoria Yo lo sé Viendo las imágenes Parecía realmente violento ¿Qué iba a pasar a Japón? ¿Eh? Ah, perdón ¿Ese tipo acaba de volar? ¿Qué? Es bueno verte nuevo Hansun Junsi Siento haberte molestado Cuando estabas dentro de la torre Bienvenido Sun Junsi Ojo Cuanto tiempo sin verte ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste aquí Tan urgentemente? Algo grande Acaba de pasar en Japón Si te hubieras enterado Del incidente Me preocupaba que volaras solo a Japón Así que te llamé aquí urgentemente Necesitamos conversar más Pero La situación es mala Así que iremos directo al grano Esta es la grabación De la cámara De un cazador japonés Que nos ha sido compartida Por Japón Ah, verdad Esta es Corea, ¿no? Puta, qué tarado La ubicación es Shinjuku Tokio La asociación japonesa De cazadores Que había detectado Una fuerte longitud de onda Procedente de una puerta Envió un equipo compuesto Por siete cazadores De rango A A la escena El humano que salió de la puerta Aunque fue impactante Asesinó a seis de los cazadores De clase A En pocos segundos Recientemente Se ha especulado Que es un retador De otro mundo Que ha invadido La dimensión de la tierra ¿Retador de otro mundo? No puede ser Todos los cazadores Se estaban yendo Justo en este momento No deberían llamarlos a todos E ir a apoyar a Japón Sobre eso Una situación sin precedentes Casi todos los países Tratan de proteger A sus cazadores Así que están bloqueando El envío de cazadores A Japón Es lo mismo Para nuestro país Por lo que no están Enviando cazadores Para apoyar a Japón Y por eso Esta es la cámara Del único sobreviviente De los siete ¡Sálvenme! ¿Ojo? El dragón espada Del cielo azul Nangun Hyuk Ha venido a vengar A Baesun Hak Diles eso Nangun Hyuk No esperé Encontrarme con él Tan rápido ¿Por qué tienes Una expresión tan seria? No estás obligado a ir Ha pasado un tiempo Desde que nos vimos Así que vamos a comer Algo primero Tú Tú No irás ¿Verdad? De acuerdo con la petición De Japón Irá a Shinguku En Tokio ¿Por qué? ¿Por qué sigues Haciendo cosas Tan imprudentes? Deberías pensar En los sentimientos De los demás Aunque sea un poco Gracias por preocuparte Pero Esto es algo Que necesito solucionar Y bueno gente Vamos a dejarlo aquí Creo que es un muy buen Cliffhanger Un buen momento Para dejarlo Voy a traer El siguiente capítulo Probablemente mañana O pasado mañana ¿Ok? Me divertí mucho Muy divertido Este mangua Me la pasé genial El dibujo sigue Espectacular Impecablas ahorita Espero que se hayan divertido Gente Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video Chau 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 Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir Llegar